La enfermedad de Alzheimer o también conocida como demencia senil, es el primer síntoma de que puede haber pérdida de la memoria. Si alguno de ustedes o en su familia detectan este diagnóstico, por favor acuda con los expertos. Nos encontramos con la presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer, AC, Regina Altena. Sí, cómo no. Las demencias ya son un problema de salud pública. De hecho, desde el 2013, el INEGI da a conocer de que hoy día la población está envejeciendo. Quiere decir que hay más personas mayores de 60 que niños menos de 5. Para el 2030 habrán más personas mayores que niños y jóvenes. El único factor cierto de padecer la demencia, comprobado científicamente hoy día, es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que una persona pueda sufrir algún tipo de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente, no la única, pero la demencia senil no existe. Se calcula que para el 2050 podríamos llegar a 4 millones de personas con esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer para evitar o por lo menos que se reduzca en un gran porciento esto? Así, así. La única forma que sí podemos prevenir, porque los factores de riesgo son distintos, es la demencia vascular. Porque ahí sí influye la hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, obesidad, sobrepeso. Entonces, si tenemos, la Organización Mundial de la Salud da 5 recomendaciones. Y las primeras 3 nos ayudan también en la prevención de otras enfermedades. Y que es mantenerse físicamente activo, mantener el corazón sano y tener una dieta balanceada. Esto nos ayuda, por ejemplo, a estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Hay una cuarta que es más específica, que es desafiar diariamente al cerebro. ¿Qué quiere decir? Romper la rutina, hacer algo nuevo, aprender otro idioma. Pero también cosas tan simples como la lateralidad. Si yo soy diestra, hoy en la noche, pues me voy a cepillar los dientes con la mano izquierda. Estoy haciendo algo que está desafiando a mi cerebro. ¿Cómo? Y la quinta es mantenerse socialmente activo. Que no quiere decir estar en redes sociales, sino justamente que las personas mayores no estén aislados. Que realmente, pues, sigan este contacto con los vecinos, con los amigos, con la familia. Y que haya mucha vida social activa. Regina, ¿cómo sientes tú el apoyo del sector salud? Porque ustedes son una agrupación, una asociación civil. ¿Tienen recursos? ¿Cómo están ustedes trabajando con esto? Sí, somos una asociación civil sin fines de lucro. Somos donataria autorizada ante Hacienda. Pero justamente necesitamos la participación de todos. Tanto de la sociedad como del gobierno. Hasta el momento no hemos tenido este apoyo, pero estamos buscándolo. Y esperamos de que se dé, porque estamos coactivando en la solución de un problema de dimensiones sociales muy, muy fuertes. Porque, fíjate que hoy día en la Ciudad de México hay más de 100 mil personas con algún tipo de demencia. Regina, hablabas de que había que modificar la ley o hacer algo en la ley. Esto me llama la atención. Por ejemplo, ¿hay pensiones para los de la tercera edad? ¿Podría incluirse este tipo de enfermedad para que los atiendan o un recurso? Esto podría ser por un lado, pero por el otro lado hay que reconocer el papel de los cuidadores. Hoy día, pues, todas estas personas están cuidadas en casa, en el mejor de los casos. De una persona que se dedique, pues, las 24 horas al día, los 365 días al año al cuidado durante muchos años de esta persona. Y es una persona que es normalmente económicamente activa, que tiene que dejar de trabajar. En más del 90% somos mujeres quienes aceptamos y asumimos este papel de cuidadora y no hay reconocimiento. Entonces, la modificación de las leyes tiene que ir en el sentido que haya una iniciativa que no solamente reconozca el trabajo de las cuidadoras, sino también provee la remuneración y la profesionalización. Regina, ¿nos puedes dar los teléfonos a donde puedan acudir las personas que nos escuchen y ven este programa? Claro que sí. Nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61. Repito, 53, 39, 56, 61. También nos pueden buscar por Facebook. Estamos como Centro Mexicano Alzheimer y estamos en Fernández Leal 51, en el barrio La Conchita, en Coyoacán. Pueden hablar para pedir cualquier consulta. Consulta, informes, citas, todo esto nos pueden hablar. Regina Altena, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí en este foro acerca de las caimeras que se está dando en el Congreso de la Ciudad de México, pues hay como conclusión de que los cuidadores también deben de tener mucha paciencia para cuidar a sus enfermos. Gracias.